Oye, esa bicicleta está grabada, ¿no es chorreada? No, está bien, mi abuelito. ¿Está abuelito? Oye, ¿qué vas a hacer con esa sota que te di? Me voy a comprar una comidita aquí, rápido. ¿A comprarte una comida? Sí, para la llevar para la casa. Háblase, oye, ¿y tú nunca le saludas a tu mamá, tu papá en los videos? Que ellos no ven los videos. Sí, pues sí, sino que casi viene, yo creo que lo saludo. ¿Por qué? Salud con esta mamá, Yacilina, Manrique, y mi papá. ¿Por qué no le gusta que lo salude? Y mi Josequín, y mi Catagua. ¿Y cómo está tu papá? Mi papá, mi papá, mi mamá, ni yo. ¿Tu papá está mejor ya? Claro, la chía, y así sí. ¿Está trabajando? Trabajando, pues si no, trabajando. ¿Cómo está trabajando tu papá? Está trabajando ahí por la chile. Ay, 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 está bien. ¿No canta con esa nota, sí? ¿Ah? ¿Anda con algunas otras cosas que se le regalaron ahí por qué trabajar? Ay, ay, está bien, entonces. Sí, gracias a Dios, sí, ya está bien. ¿Y tu mamá también? ¿Y mi abuela que tengo un poco enferma? ¿Tu abuela que tiene? Mi abuelita está un poquito enferma. Ya, pero si alguien te quiere llamar, ¿a qué número te pueden llamar? No, no, no. ¿No qué? No, porque la gente solo llama, a él solo es panca más pendejada, Mario. ¿Qué te dice? Me dicen, me entraga tantas notas. No. Uno que oye, el que te llama para darte un consejo bueno, pero esos son los pocos. ¿Qué da, te insulta? Claro, Mario, dice su piel. Habla serio. ¿Y tú no le paga el carro? Yo lo mando para donde estoy, ya sabes. ¿Pues tú no quieres darle el número del teléfono? No, ya no. Cuando no, cuando tengo el número mío, no quiero que yo le dé el número a mi abuelita, vayan a llamar y le vayan a decir, no me crees a mi abuelita, así me tiene mejor. Oye, ¿y tu teléfono? Mi teléfono. ¿La plena? La plena. La plena, la plena, ¿lo vendiste? Sí, la plena. ¿En cuánto lo vendiste? En como en ochenta. ¿Cuándo estabas psicoseado? Cuando estaba psicoseado, cuando estaba en modo de avión. ¿Y tu mamá no te dice nada? Claro, se me puso a grabar, pues ya, pues la gente tocó, me aguanta el bache. Bueno, ya mi mamá quiere que Mario vivía en San Pablo, ya en ese estoy también. ¿Y allá en mis zapatos está mejor que por acá? Claro, mejor que por allá no hacer eso, me pierdo más. Oye, te da bala, pero tú si quieres salir del vicio. Claro, ¿qué no va a querer salir? ¿Pero por qué no te cierran en una clínica muy chévere? No, esa clínica ahí, ¿para qué quieres que yo me haya en una clínica? Para salir, para salir colorado, cara rosada, por tachón cara rosada, para eso me quiero meter a la clínica. No, eso dice, eso dice el mal creadito. El mal creadito, ¿no es? Ay, pero tú sí puedes cambiar, ¿y cómo va a cambiar? Al un día, como tú dijiste, pues, si tú también fumate, ¿cuántos años fumate? Yo fumé 25 años. Claro, yo recíte, recién tengo 5 años. 5 años. Pero, pero, y, pero no veo, pues, es que tú deseo cambiar. Deseo, deseo, sí que tengo, pero no tengo la fuerza. Pero pídele a Dios, pues, te da bala. Sí, me ha rotido, a veces me ha tocado llorar. Decirle a pedirle a Dios que te ayude. Claro, sí, pero. Síguele pidiendo que Dios sí te escucha. Sí escucha. Claro, yo te escucha. Ustedes, María, si por Dios que estoy vivo, María. Yo te escucho. ¿Por qué tú piste que yo estoy vivo? Sí. Por Dios, porque cuando te cuento algo que me pasó cuando a mí me dispararon. Ya. Cuando me dispararon, yo, ahí, iba en la economista Petruca Aguerrón, que ella es cristiana, ella siempre me enseñaba, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ni nada me pasará. ¿Sí? Esa es una oración buena. Yo lo único que supe decir, el Señor es mi pastor y nada me pasará, ni nada. Padre, cúbreme con tu sangre y sábame de él, de su Cristo, no me dejes morir. ¿Antes de que te hieran o después? Ya, no, pues, ya después me hieran, pues, yo iba por aquí, por el colegio de Puerto Viejo, y todos los edificios se me venían encima, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Tú veías la muerte? La muerte, pues, ya. ¿Ibas solito? No, pues, llevan el carro, pues, me llevaba, pues, un patrullero me llevaba ahí para el hospital. No, que a mí me dispararon y toda la gente para un patrullero y me llevaron atrás de la camioneta. ¿Te llevaban preso o te llevaban al hospital? No, al hospital. ¿Bueno, y qué tiempo? Yo era menor de edad, pues, madre, yo tenía 15 años. ¿Y qué tiempo tuviste en el hospital? En el hospital. Casi tuve como... ¿Tres meses? No, como un mes, 15 días, creo. ¿De ahí? De ahí salí en casa. Ya asustado, ya no. Ya mi familia no me va a salir para ningún lado. ¿Por qué? Porque el miedo, pues. Pues tú andabas choreando de ese chance ya. Claro, ya andaba ingobernable, pues, madre, no comía de nada. Habla en serio. Claro, no, hermano. Tierra. ¿Qué sí que te hizo bien que te llegara? Por un lado, sí, hermano. ¿Ah? Pero por otro lado, no. ¿Por qué? Porque a veces estándo todo me duele, pues, la gente pide que todo. Porque yo siempre estoy alegre, estoy de alegría, ¿no? Ay, ya, ya, no vemos. No vemos nada más la chau. Ya, que ya te pague mal. Ya, chau, ñaña. No vayas a estar consumiendo ese video. No, 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 Mario. Ya, chau, ñaño. Ya, chau, ñaño. Me llaman nomás. Gracias por ver el video.